Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso porque el piloto asturiano Fernando Alonso se disculpa por sus comentarios sobre Lewis Hamilton en el reciente Gran Premio Bélgica y bueno, como sabemos el piloto vetense se disculpa por los comentarios que hizo en el calor del momento sobre el piloto británico heptacampeo mundial en el reciente Gran Premio Bélgica y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso estuvo en boca de muchos medios de comunicación luego de sus palabras sobre el piloto británico heptacampeo mundial Lewis Hamilton en el accidente que protagonizaron en el reciente Gran Premio Bélgica y bueno, como sabemos el piloto español Orión de Asturias pidió disculpas por su comentario y comenta que no cree que la radio de los pilotos deberían ser transmitidas y bueno, tanto el asturiano Fernando Alonso como el británico Lewis Hamilton protagonizaron uno de los momentos de la competencia con su accidente en la primera vuelta que terminó con la carrera del piloto inglés septuple campeón mundial y bueno, en el momento del accidente, Fernando Alonso comentó por radio mensajes sobre Hamilton como es esto así, es un idiota o solo sabe conducir cuando sale primero bueno, esto llevó a ponerse a todos, esto lo llevó a ponerse a todos los medios de Reino Unido en su contra a lo largo de toda la semana algo a lo cual hizo referencia asegurando que si hubieran sido esos comentarios hacia un piloto latino todo habría sido mucho más gracioso y bueno, han estado diciendo muchas cosas a Checo, a Carlos y a mí si le dices algo a un piloto latino, todo es algo más gracioso cuando se lo dices a otros la cosa se pone en serio, eso es lo que declaró el mismísimo piloto asturiano en el día previo bueno, en el día previo ayer a esta nueva versión 2022 del Gran Premio de los Países Bajos o Gran Premio Holanda, como quieran decirle que ya está en marcha y bueno a pesar de aquello, el piloto español oriundo de Asturias se disculpa por los comentarios que aseguró al respecto del piloto británico en el calor del momento y afirma que para él fue un lance carrera y bueno, esto fue lo que comenta el piloto oficial del equipo Alpine bueno, sí, pido disculpas a Hamilton, no estaba pensando lo que decía no creo que haya mucho que culpar en ese momento para ser honesto, mirando las repeticiones y todo porque es un incidente la primera vuelta, todos estamos muy juntos bueno, en el calor del momento y con mucha adrenalina peleando por la segunda, tercera posición eso me hizo decir esos comentarios pero al mismo tiempo, y lo dije después de la carrera fue un incidente de carrera en mi opinión bueno, conocemos el piloto asturiano aparte de eso, comenta el problema que genera emitir la radio del momento los cuales son conversadas con el mismísimo ingeniero que no deberían ser televisadas y que debido a la adrenalina al momento se llegan a decir cosas que verdaderamente no se piensan y bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo piloto asturiano cuando dices algo por la radio en ese momento estás pensando que estás hablando con tu ingeniero así que prepara la estrategia finalmente estás en el top 3 adelantas a Checo en la primera curva te pones segundo y algo pasa y le dices algo a tu ingeniero, tu amigo en ese momento obviamente deberías ser avisado de que está siendo televisado pero no es como si alguien hace una dura entrada en fútbol en ese momento le dices algo a tu compañero o tu defensa o lo que sea pero no es televisado nuestro tiempo de prensa es antes y después de la carrera después de la carrera digo lo que realmente estaban pensando en la radio digo algo lo que no pienso no pienso de esa manera bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao a a a a a a a